Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, estamos pues prácticamente atoradísimos de trabajo, tenemos mucha gente y muchos amigos que nos están buscando para platicar precisamente de todas estas plataformas que quieren dar a conocer porque pues viene un año fuerte que es el 2024 y estamos con José Luis Ambrosio en estos momentos. Muchas gracias por la plática José Luis, cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo en estos momentos. Gracias a ti Mundo por invitarme, soy también un nacido de lector y también de tu auditorio, de tu programa, me gusta mucho y qué bueno que me haces esta cordial invitación, vengo encantado sobre todo a platicar de los temas que le interesan a los poblanos, a las poblanas, como es el tema de la ciudad. Y es lo que te quería preguntar un poquito porque finalmente hay muchos temas que preocupan a la ciudad de Puebla, a los capitalinos, cómo ves y cuál sería tu diagnóstico, tú que ya has pasado, nos puedes recordar primero un poquito de tu experiencia, tiene amplia experiencia en todos estos temas de la ciudad, pero qué has hecho un poquito antes de que entramos en materia. Con gusto Mundo te lo comparto, he tenido la oportunidad de estar estudiando y practicando política desde hace más de 20 años, para ser exactos 23, desde el año 2000, precisamente en el cambio político, proceso de cambio político en México, estuve estudiando la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Iberoamericana, posteriormente ingreso a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Social y ahí es que tengo mi primer empleo y mi primer jefe que es el maestro Alejandro Armenta. Nada más, casual, casual, desde por ahí están bien bien acomodados muchachos. Y como dicen también algunos filósofos, se es general a las órdenes de un general y ahí aprendí muy bien precisamente lo que es el debido ejercicio público, ya lo había estudiado y lo practico precisamente en una Secretaría tan noble como es Desarrollo Social, hoy Bienestar. Posteriormente me voy a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid en España y te comento que de una convocatoria de 147 alumnos a nivel internacional quedamos 47 en ese máster y nos graduamos 11. Entonces fue algo bastante competitivo, una experiencia un año fuera del país y aprendiendo y trayendo las prácticas de la administración pública precisamente a México. Me imagino 11 de todo el mundo. De todo el mundo, bien lo dices, estamos de Suiza, de Italia, de Centroamérica, Latinoamérica, de todos los países y fue una experiencia bastante enriquecedora. ¿Qué es lo que te proporciona ello? Una cosmovisión precisamente para poder ejercer lo mejor de la administración pública que hay a nivel internacional para hacerlo en Puebla Capital. Y cuando, ajá, es lo que te iba a preguntar, cuando regresas, ¿qué te encuentras? O sea, porque pues yo creo que el choque de realidad, yo he tenido muchos amigos que uno no ha saltado el chaco, ¿verdad? Pero cuando regresas después van y están como en shock porque quieren comerse al mundo y quieren modificar tantas cosas que encuentran acá mal, ¿no? Por supuesto, es un choque de realidad, pero con un, dices, este es un gran reto y sí se puede lograr. ¿Cómo se logra? Con eficiencia, con eficacia, con honestidad, porque sobre todo en el tema de administración pública son más estrictos y dices, peso que ingresa, peso que se gasta y que se comprueba. Y así es como se tiene que hacer en la administración pública. ¿Qué hiciste en la administración pública por regreso a España? Te comento y vale decirlo, uno ya tiene un peso académico y literalmente uno vale el doble cuando regresas de estudiar porque te queman las pestañas, pasas un proceso difícil a nivel internacional, se pasan fríos, se pasa de todo. Y ahorita, sobre todo en esas temporadas, pero se disfruta. Y lo que hice fue, cuando llego, me empiezan a llamar para trabajar en diferentes lugares de la administración. Y es ahí donde tomo la mejor opción, que era trabajar como coordinador de asesores en el Congreso del Estado. Ah, mira, también te tocó. Me tocó y trabajar de la mano de diferentes, con diferentes fuerzas políticas, pues para apoyar en el tema de iniciativas, puntos de acuerdo, toda la técnica legislativa, ahí la implementamos. Y también trabajé como asesor de Cabildo y posteriormente tuve la oportunidad de ser regidor, como les digo, orgullosamente regidor de la primera administración de Morena en Puebla. Aparte, o sea, que también fue un tema de aprendizaje, de mucho aprendizaje para todos, ¿no? Así es. Sobre todo, pues para la gente que simpatizaba con Morena, que es militante de Morena. ¿Tú ya eres militante de Morena tal cual? Orgullosamente militante y lo podemos comprobar en el registro del Instituto Nacional Electoral. Pongan el nombre de la persona, pongámonos ahí y van a ver que aparece quién es militante. ¿Y esto qué es motivo de orgullo? Es decir, somos militantes, llegamos quienes estuvimos en este proceso previo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador, quienes estuvimos participando de lleno y era una aventura. No sabíamos si lo iban a dejar llegar por tercera vez y era realmente tener la convicción de decir, estamos más allá de un cargo, estamos por un encargo y esto es lo que quiero hacer precisamente, estar por un encargo de la ciudadanía. Entonces con esto es lo que me quedo con esa satisfacción porque te comparto, Mundo. Fui educado en una universidad jesuita con una beca de excelencia académica y en la Universidad Complutense de Madrid, mis profesores fueron los creadores del partido Podemos. Ah, claro. Que es el equivalente a Morena en México. Se volvió una opción prácticamente de izquierda interesante en España y generó también mucho ruido, así como está pasando acá con Morena. Hablando de ese ruido, tú estás levantando la mano también para buscar esta coordinación en Puebla Capital. Así es, para ser el próximo coordinador para la defensa de la transformación en el municipio de Puebla. ¿Qué se necesita para ello? Es lo que se iba a preguntar porque hay un chorro de competencia, no es por decirlo, pero ya se hizo ahí como un club del desayuno, ¿no? Así es. Se ven, se asoman. Exactamente, pero yo siempre invitaría a mis compañeros con mucha atención, con mucho respeto. A todos ellos los conozco. Muchos son los compañeros también de la primera generación de izquierda en Puebla. Tengo una excelente relación con cada uno de ellos, pero lo que yo les invitaría es a sumar todas las partes para ser competitivos y recuperar la capital de Puebla y la zona metropolitana. Actuar con una visión de conjunto, pasar de los cuates cuotas para sentarse en una verdadera unidad, porque así lo ha preguntado también nuestra coordinadora nacional, unidad para la transformación. Que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. Y este ejemplo que lo hemos visto a nivel nacional y a nivel estatal con el maestro Alejandro Armenta se debe replicar en la capital. Entonces ya es unidad genuina que nos permite ser altamente competitivos para trabajar en la ciudad, porque la ciudad de Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, pero esa complejidad requiere el trabajo y el talento y el esfuerzo de todos. Oye, José Luis, y de repente volteas a ver, no sé, a un Pepeche Draui, a un Carvajal, a una Nora Medino, Estamilla, vaya, hay como una baraja impresionante ya de gente que está pujando por ese espacio. ¿Cuál es la diferencia, o qué es la diferencia competitiva que nos ofrece José Luis Ambrosio? Yo te puedo comentar que es relevo generacional para transformar la ciudad. ¿Con qué? Con conocimiento, con experiencia, con honestidad. Ya nos lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, para ser de izquierda se necesitan principalmente dos requisitos básicos, ser honesto y tener buenos sentimientos. ¿Y qué es tener buenos sentimientos? Es amar y cuidar también al prójimo. Es decir, me importa lo que te pase a ti, me importa lo que te pase a ti, me importa lo que le pase a todos, para yo tener esa empatía y poder ser un administrador público en la ciudad, pero con la empatía, que no me sea indiferente el dolor de la gente, lo que pasan las madres, los jóvenes, todos los adultos mayores de esta ciudad y los que estamos militando y también simpatizando con este proyecto de la transformación. Que nos quede muy claro que la camiseta se honra con el actuar del día a día, más allá de un discurso, sino con no mentir, no robar y no traicionar. Como tal, tu perfil es mucho más técnico en muchos sentidos, que bueno, no voy a dar nomes, de que muchos que no sé si hasta acabaron la carrera, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿cuál sería tu propuesta de ciudad? ¿Cómo ves a la ciudad de Puebla? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué modificarías? Ya tuvimos una experiencia pues con Claudia Rivera, ¿qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, he tenido en este diagnóstico, lo he recogido de la mano de la gente, a ras de piso y precisamente tuve una reunión con el sector empresarial, que en lo que denominamos diálogos por la transformación municipal. Y en estos diálogos por la transformación municipal me manifestaban que su principal preocupación es el tema de la seguridad. Yo les comento que para garantizar la inversión hay que tener seguridad y la seguridad la vamos a lograr con estrategia, con inteligencia, con conocimiento de derechos humanos. Las personas, el primer respondiente tiene que saber cómo actuar, para que el protocolo, para que no se vuelva esto una puerta giratoria en donde entran y salen que por falta de aplicación de protocolo vuelven a salir las personas que delinquen. Entonces, toda esa estrategia de inteligencia policial se tiene que implementar con conocimiento. Por eso, yo siempre invitaría a mis compañeros simpatizantes, militantes, que a la hora de que podamos evaluarnos, sepan quién les está hablando. Tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano y podemos investigar. A ver, ¿quién es José Luis Ambrosio? Lo investiga. ¿Quién es esta persona? ¿Qué experiencia tiene en el servicio público? Sí, claro. Y con base en ello evaluarnos. Y como platicábamos en un inicio, pues ya he tenido la oportunidad y responsabilidad de trabajar en el nivel federal, estatal y municipal. Y también en el Congreso, pues. Exactamente. Digamos, tanto en el Poder Ejecutivo, por así decirlo, como en el Legislativo. Exactamente, Ejecutivo, Legislativo, en la Cámara de Diputados. Estuve en San Lázaro, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el Congreso del Estado, en la Coordinación de Asesores, en el municipio, precisamente en el Ayuntamiento, en el Cabildo, primero como asesor, después como regidor. Y a partir de ahí, con las experiencias internacionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los méritos que tiene cada competidor para llegar a esta contienda y ser una carta altamente competitiva de cara a la ciudadanía? Fijarnos bien cómo están sus negativos, sus positivos y cuál es el potencial de crecimiento que tienen cada uno de los exponentes. Y en tu caso, yo creo que tienen cero negativos, ¿no? ¿Ya te has medido, han checado? Sí, sí, sí. ¿Y cómo salen? Y en esa evaluación, qué bueno que lo comentas, pues la gran oportunidad y con gran orgullo lo comentamos, pero sí con mucha responsabilidad, es que no traemos negativos. Ah, mira. Que nos pueden evaluar y podemos caminar con la gente, podemos caminar en el centro, en las juntas auxiliares y no hay esos reclamos que le hacen por lo general a los políticos tradicionales que no han ejercido bien su cargo. En este caso, con mucho orgullo, podemos hacerlo de frente, con la frente en alto. Oye, y aparte, no va a haber, o no van a decir tus compañeros de repente que tienes hándicap porque tú conocías desde hace tiempo a Armenta y pues Armenta ya es el coordinador estatal y van a decir, pues ahí hay mano negra, bueno, mano de, bueno, ¿qué podrías decir o adelantarte a esas críticas? Porque si yo fuera a la competencia, yo se me pondría nervioso en ese sentido. Pues te comento que el senador o el coordinador estatal para la defensa de la transformación es un demócrata. Y es un demócrata convencido y siempre él ha sido de la idea de piso parejo. Así como él también estuvo en una contienda y sabemos que en Puebla las encuestas ganan, que en Puebla se dan resultados con base en el nivel de competencia y él es lo que pregona. Y es lo que, así ya vivió un proceso muy similar. Entonces, él lo que siempre ha pregonado es piso parejo y democracia para todos y que gane el mejor. Para eso estamos aquí. Entonces, ahí también hay, digamos, un buen mensaje en ese sentido de que, pues, finalmente, aquí todos van sobre piso parejo, ¿no? Así es, piso parejo y yo también confío en que la dirigencia de mi partido, Morena, nuestra dirigente, nuestro presidente del Consejo Político Estatal, actuarán con esa altura de miras. El objetivo de este proyecto que tiene José Luis Ambrosio es poner a Puebla a la altura de la cuarta transformación. ¿Y qué tan complicado va a ser la elección? Ya pensando en 2024, ¿va a ser muy complicado mantener la zona metropolitana para Morena? ¿Cómo se va a asegurar para Morena? Por supuesto, Morena y también la zona metropolitana de Puebla Capital y los municipios con urbanos son la cuarta ciudad y la cuarta zona metropolitana más importante del país. No solamente por su densidad poblacional, sino también por su dinamismo económico. Entonces, quienes estemos en esta competencia lo debemos tener bien en claro, que no será un día de campo, que hay que estar día con día, 24-7, para dar lo mejor de sí, dar la mejor batalla en el 2024 y empezar el 2024 a partir de un ejercicio de gobierno con 1.095 días para dar resultados desde el día uno. Aquí ya no se vale aprender. Quien no esté preparado en la administración pública va a tener un gran problema porque la gente quiere resultados desde el día uno. Sí, claro. Desde tus primeros 90 días ya tener todo, todo listo porque la administración es muy rápida y ya no hay curva de aprendizaje. Aquí el que aprendió, aprendió y el que va a ejercer, tiene que ejercer muy bien. La cobran cara, ¿no? Esa curva de aprendizaje lleva, llevan 12 años de administración y no terminan la curva de aprendizaje. Y en el tercero sale. Y en el tercero ya medio aprendieron, pero ya como para ir viendo para dónde jalan, ¿no? ¿De dónde agarran? Pues mira, José Luis, vamos a seguir pendientes por más información, todos los datos. Recuérdenos cuáles son tus redes sociales para que pueda la gente seguirte, para que pueda conocerte a fondo, para que estén también pendientes de estos diálogos y se puedan ir pues también aglutinando y conociendo toda la propuesta que tú llevas. Recuérdenos dónde te encontramos. Con todo gusto, me encuentran en redes sociales como José Luis Ambrosio o Ambrosio con S que es mi apellido, guión bajo PUE, de Puebla, de Puedes. ¿Y ahí puede llegar todos los detalles, comentarios? Comentarios, yo mismo los reviso. Aclaraciones, si están invitando a alguna colonia, recorridos. Así es, claro, claro, vamos a todas, a las 17 juntas auxiliares, a las 29 inspectorías, a todas las colonias, somos todoterreno. Aparte, ¿es Facebook, Instagram, dónde más? TikTok. TikTok, miren, ya también. Sí, 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 en todas las redes, Twitter y todo lo que tengamos en redes sociales. Bueno, seguramente esta no va a ser la última entrevista que tenemos con José Luis Ambrosio. Vamos a estar muy pendientes de él porque, pues como él es uno de los perfiles que está, pues, prácticamente sonando para Vicaldilla, les digo, son varios, pero pocos como José Luis en el sentido de la preparación, como decía él, en el tema de la honestidad. Y sobre todo en este tema, como de, como, pues, prácticamente abierto a la crítica, a la actuar y al escuchar a la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, aquí hay que ser como los elefantes, tener las orejas muy grandes para saber escuchar. Así es, eso decía el coordinador, ¿no? Así es. Que ha sido el elefante de piel gruesa. Exacto. Y de cola corta, aparte también, eso es muy bueno. Pero bueno, vamos a seguir pendientes, amigos de Periódico Central, yo soy Edmundo Velázquez, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como ArrobaMundoVelázquez, recuerden que también estamos en ArrobaCentralPuebla, prácticamente en todas las redes sociales, así como José Luis Ambrosio, vamos a estar pendientes de toda esta información y de pendientes, pues, de todos los perfiles. Muchas gracias y tengan buen día.